Hola, hola. ¿Qué del clima están hablando? Sí, está bien rico. Qué rico está aquí el clima. Sí, la verdad, sí, porque también está bien alto. Estamos en una zona bien alta. Por aquí los trasladamos de la tienda, los pocitos para la vuelta de las cabras. Sí, por ahí están unas cabras. ¿Ya entendí por qué dicen así? Sí, pero dijo la niña que tenía las cabras en el campo jugando pelota. Pues sí, muchachos. Nos trasladamos al hogar de una humilde familia. Así es, pues esta familia un día se acercó a mi persona y me dijo que si le podíamos echar la mano. Y pues gracias a Dios, pues ahí estaban los paquetes de los amigos que mandaron para los que ustedes quieran. Así es. Dariana, creo que se recuerda el nombre. Sí, Orestes se llama el amigo. Se comunicó con? Juan. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ajá. Y le dije al amigo Orestes. Pues la verdad, nosotros, bueno, yo me siento, no sé si ustedes, y creo que igual, yo me siento feliz, feliz de estar contento. No, muy alegre y agradecido con él y con Dios. Yo me siento y no me puedo parar, dijo, que el viejito. No, así es. Vamos a pasar adelante. Que Dios, el ave nacional. Ya se alcanza a ver, ya. ¿Qué le puede ser? Me dio. Mueve la visita. Mueve la colita. El pájaro nacional dijo. Y así le dígale al amigo Orestes. Dijo, Tony, ¿qué sope era? Me dio. Al amigo Orestes que lo tengo por seguro que eso Dios lo tome en cuenta, ya lo tiene en el libro. Arriba, agárrelo. De arriba, la otra mano, ahí, ahí. Dele, dele. Uy, car. Este, si lo dejo caer, me lo voy a poder ver después. Así es. Es que tiene unos palitos algo galanitos. No, es que está recién hecho. Está su galanito. Por eso fue. Sí. Por aquí vamos a pasar a la casa de este muchacho. Es familia de nosotros. Es primo hermano de tío Esteban y de Samuel. Y yo es hijo de hermanos y hermanos. Porque el papá de él es hermano de mi abuelo. Y la mamá que en Dios en gloria la tenga es hermana de la abuela. De nosotros. Somos pura sangre. O sea que con mi tío y mi mamá son primos en doble. Primos pero pura sangre. Así como este Esteban con el nene. No, con el que mi tío Manuel va. Sí, porque son los dos hermanas consiguieron a las dos hermanas. Las dos hermanas, ajá. Ajá. ¿Qué tal pues? Bien, por aquí mira primo. Está buena. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, bueno, no me acordaba. No me acordaba y allá pasamos. Pero allá tocó. Y aquí vienen a entrar. Bueno, como van a ir a moto, no te hubo una pie aquí, puede entrar. Pero no nos conocíamos. No. No conocíamos. Allá fuimos a preguntar a una muchacha. José? Allí se le responde ayer. Los amigos, señoras, notan un medio parentesco entre él y Rene. Ajá, sí. A Rene tienen parecido. Y a tío Manuel. Como estaba familia. Sí, se parece a Rene. A Rene y a tío Manuel también, como ya tienen bastante. Por la barquita. No, pero se parece más a Rene. Solo que como Rene ya cuando tiene el pelo grande es colocho. Hace 100 metros de LHV. Ya grande. Ya grande. Así como anda el pelo, el nombre bien colocho. Ajá. Sí. ¿Y por qué es loquita? No le gusta mucho calor. Como yo padezco de enfermedades de los riñones. Hijo. Y también se me había bajado el potasio. Entonces yo no lo quito porque mucho más afecta. Sientes que le afecta. Sientes que le afecta. Vamos a pasar por ahí, si les dan permiso. 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 No hombre, a nosotros, a nosotros les toca como el caballo estar parado. Jajaja. 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 como plátano, tomate, manzana, si a esta le habían dejado gran, que comiera bastante y cosas así, pero como les digo yo, pero como no alcanza, no alcanza, la dieta perfecta es la de los cabros, vaqueos comen de todo, de luz, ajá, pues si, que tenemos unas cabritas y cuando usted sintió los síntomas, caía, agotamiento, me agarraba, por lo menos ahí, yo me andaba amarrando las cabritas y me pegaba el sol, yo ya venía aquí, con calzado, con cajas de bañal, dolor en la espalda, no, dolor en la espalda, no, no, dolor en la espalda, no, a él le cayó con fiebre, pasó bastante, tuvimos ocho días antes de grabarse, con unas grandes fiebres y como así se iba a hacer el ataque allá abajo para las cabras, allí fue donde se fue quizá grabando más, pero así en diciembre ya estuvimos en el hospital seis días allá, y libre los días que ya hemos estado aquí luchando con él, no, pero eso que dijo de leche de cabra sí es bueno, porque los riñones, si usted no le pone cuidado, digamos, esa enfermedad, lo que hace es bajar la hemoglobina, así es, y leche de cabra lo que va a hacer es mantenerlo, mantenerlo, bueno, pues lo vamos a ver en el próximo, próximo, ¡Gracias!